Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en Samsung Galaxy S23 Plus. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí abrimos la pestaña Pantalla. Y luego, bueno, más abajo, buscamos la pestaña Tiempo de espera de pantalla, la abrimos y aquí podemos, bueno, poner 15 segundos, un minuto, dos minutos, etc. Nosotros vamos a poner, por ejemplo, 10 minutos después de marcar la opción. Si pulsamos atrás puedes ver que el cambio H está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.